Buenos días desde el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena, les damos a conocer a ustedes el pronóstico del tiempo para hoy, febrero primero del año 2021. Buen inicio de semana como también buen inicio de mes. Mantenemos siempre en el territorio nacional frente frío, como también brumas que se están dando en algunas zonas del territorio y bajas temperaturas. Desde el día de ayer estamos manteniendo la circulación del frente frío número 33 que se localizó a mediados del Golfo de México. Para este día pues también se mantiene su circulación hacia la península de Yucatán y en las zonas del Pacífico de México mantenemos siempre un sistema de alta presión que está desplazándose hacia el oeste. Este es el frente frío acompañado con una masa de aire polar. El frente frío 33 se ha localizado hoy en horas del amanecer en la península de Yucatán con desplazamiento hacia el Golfo de Honduras, el cual estará generando algunas condiciones de baja temperatura principalmente del lunes, martes y miércoles con bajas temperaturas que estarán afectando el territorio, pero temperaturas normales que no podrán estar incidiendo como han estado indicando temperaturas bajo cero de congelamiento. Totalmente falsas esas informaciones que tendremos baja temperatura de 12 a 13 grados principalmente en la zona del norte de Nicaragua y algunas zonas pues promedio entre Nueva Segovia hacia la zona de Matagalpa entre 13 grados centígrados a 17 grados centígrados como temperaturas normales. En relación a las temperaturas mínimas al amanecer del día de hoy, 22 grados centígrados en la zona de Occidente, de Managua hacia la zona de Rivas de 20 a 24, el de Ocotal de 15 grados centígrados junto con su moto de 14 a 17 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Ginoteca. Buaco hacia San Carlos mantenemos temperaturas de 19 a 23 grados centígrados. Mientras tanto, el Triángulo Minero de 16 a 20 grados centígrados, de la Iote a Nueva Guinea de 20 a 21 grados centígrados y la zona del Caribe Norte, Caribe Sur y Caribe Central promedio de 22 a 23 grados centígrados. Las temperaturas máximas para este día esperada, Occidente 34 a 35, Managua hacia arriba de 26 a 27, Ocotal y Somoto 26 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Ginoteca 24 a 25, de Huaco hacia San Carlos de 24 a 30 grados centígrados, Triángulo Minero de 26 a 29 grados centígrados, en la zona de la Iote hacia Nueva Guinea de 27 grados centígrados, en la zona del Caribe mantenemos temperaturas promedidas de 26 a 27 grados centígrados. En relación a los fuertes vientos, debido a los vientos alicio y corrientes de bajo nivel sobre el territorio nacional, tendremos ráfagas de viento de 66 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales desde Ocotal hacia Jujigalpa, Chontales, y en la zona de Managua hacia arriba, de promedio 60 a 65 kilómetros por hora. En la zona de Occidente mantendremos velocidades de viento de 30 a 45 kilómetros por hora, donde nos estarán ocasionando siempre algunas torbaneras que podrán estar ya afectando las vías respiratorias, las precipitaciones, principalmente en todo lo que es levemente en las zonas del Caribe, Caribe Norte y Caribe Sur, donde mantendremos pues algunas posibilidades de lluvias y chubascos ligeros aislados que se podrán estar generando en el transcurso del mediodía, sean horas ya del atardecer, y en el resto de las zonas de Estelí, Inotega, Matagalpa, la zona del Pacífico, tendremos pocas posibilidades de precipitaciones durante el transcurso de este día. Las recomendaciones que les podemos dar a conocer a ustedes, cómo actuar en caso de fuertes vientos, es permanecer en sus hogares cuando sea necesario que se estén presentando estas ráfagas de viento, cerrar las ventanas y balcones y que puedan también retirarse algunos objetos que están en esta área como adornos, asegurarse las puertas y ventanas, evitar sacar la basura también a la vía pública, ya que pueden ser esparcidas, principalmente en horas de la noche, y circular despacio con las luces encendidas y siempre usar el cinturón. Es muy necesario que durante estos vientos, evitar realizar trabajo en altura, no tocar cables eléctricos que se hayan desprendido, no hay que refugiarse en estructuras riesgosas, como también en árboles que están bastante dañados, asegurar o retirar elementos que puedan caer del techo, como tenemos siempre la costumbre en nuestro país, de mantener siempre sobre el techo madera para sostenimiento del peso del techo, eso es muy peligroso, dar aviso a la autoridad en caso de observar alguna condición de riesgo, como árboles que puedan estar cayéndose, como también postes de luz, que son muy necesarios tener en cuenta en estas condiciones, y recordar también con las bajas temperaturas, que se pueden estar presentando a partir del día de mañana, martes, miércoles y jueves, que tendremos bajas temperaturas, tener mucho cuidado principalmente con los niños, y las personas de la tercera edad, que ellos son más vulnerables ante estos cambios de temperatura, desde el observatorio de fenómenos naturales, les hemos dado a conocer a ustedes este pronóstico, siempre dándoles las recomendaciones, en relación a estos casos de fuertes vientos, contagios en relación a partículas contaminantes, y también las condiciones que debemos estarnos protegiendo, protegernos la vista con lentes protectores, protegernos también con tapabocas, nuestras vías respiratorias, y recordar lavarse las manos continuamente, por las contaminaciones que tenemos en el ambiente, y también por el contagio que podríamos tener, por el contagio del coronavirus, que está muy latente durante este periodo alto, que se está generando, visítenos siempre en Facebook, dándole like a nuestras páginas, y compartirlas, desde el observatorio de fenómenos naturales, les habló Agustín Moreira, que pasen muy buen día, y buen inicio de semana, como buen inicio de mes.